Esta vez vamos a trabajar en el llenado de la viñeta de este plano técnico. Esta pieza proviene de este archivo o este modelo 3D que aparece acá. Tal como en el caso anterior, modelo del dibujo desde el diseño y automáticamente se abre nuestro plano técnico. Para trabajar en la viñeta en sí, doble clic y aparece este cuadro de diálogo que hay que llenar con los espacios en blanco. Entonces yo voy a llenar todo esto que aparece acá. Ahí se puede ver que está llenado la mayoría de los espacios. Hacemos un OK y ahí se puede ver cómo se llenó automáticamente nuestra viñeta. Voy a llenar el espacio en blanco que queda, que sería el documento y acá una imagen que debemos insertar para contextualizar la empresa de donde proviene el dibujo. Doble clic nuevamente. Ahí viene este espacio. Ahora, ¿cómo se inserta una imagen? Lo primero en este caso es tener la imagen diseñada en Photoshop o Illustrator. Para saber el tamaño de este recuadro y la imagen no quede distorsionada, acotamos para saber la medida de ese rectángulo. Y posteriormente diseñarlo en Photoshop o Illustrator. Acá la imagen dentro de este rectángulo es de 58 milímetros por 37. Vamos a suprimir estas cotas de referencia. Doble clic. Insertamos la imagen. Yo bajé una de internet. Y la pinchamos en esta esquina. Ahora, acá se ve la imagen insertada, pero claramente está desproporcionada en referencia al cuadro que la contiene. Acá podemos bajar la escala. La podemos mover. Y desplazar hasta que quede centrada. Ahí aparece el plano con su viñeta respectiva. Muchas gracias por su atención. Gracias.